Muy bien, salón para todos, que el Eterno me los bendiga grandemente. Muy buenas tardes, noches desde la hermosa ciudad de Rosario. Les saludamos, bendecimos sus vidas. Damos gracias al Rey por poder encontrarnos en este hermoso día de Shabbat para nosotros aquí, contentos, reunidos, alabando su nombre, porque sabemos que Él habita en medio de la congregación de la alabanza de su pueblo, de los redimidos, de los hijos de Israel. Aleluya. Y aquí estamos para iniciar la parashat número 22, conforme a las 54 anuales que leemos. Estamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 35, versículo 1, hasta el capítulo 38, versículo 20, la parashat de la Iglesia del Señor, la parashat Bayak Hel, hay que hacer ahí como un parate, Bayak Hel. Esta hermosa parashat, porción semanal que iniciamos en el día de hoy, la vamos a escribir aquí para que le quede a ustedes. Shmoth, Shmoth es Éxodo, Ok, Éxodo, capítulo 35, 1, 38, 20. ¿Bien? Barashat se llama así, vamos a escribir aquí, Bayak Hel. Y congregó. Y congregó. Ese es el título del día de hoy. Hoy recordamos también, en este día inicia el famoso Shabbat Shekalim, el Shabbat en el cual en épocas del templo, y mucho antes también, ya se conmemoraba el poner el medio Shekel en vistas de lo que ha de venir. Ya sabemos que viene, obviamente, la cita de Purim, pero el medio Shekel era en vistas de poder comprar todo lo necesario para la celebración de Pesach, que se da en el 14 de Aviv. Entonces, todo el pueblo colaboraba, todo el pueblo colaboraba poniendo una donación, una trumá, una ofrenda alzada, y eso se conoce como Shekel o Shekalim. Cuando ustedes lo hemos leído ya anteriormente, está en el libro de Éxodo, 30.11 al 16. ¿Ok? 30.11 al 16. Allí aparece, es la lectura para el día de hoy, que nosotros obviamos y no la hacemos, no por rebeldes, sino porque luego cada uno en particular lo puede hacer en su casa también. En esta parasha, en esta parasha, que inicia ahí, capítulo 35, ¿todos los tenemos? Amén, Baruj Hashem. Vamos a ir leyendo con la ayuda del Eterno, entonces. Vamos a ir leyendo ahí. Damos gracias al Rey, que Él nos ha dado su hermosa palabra. Ha elegido a su pueblo, le ha entregado su Torá, y su Torá es vida para nosotros. Vivir dentro de los mandamientos, diga conmigo, es vivir en el camino estrecho. Lo que delimita el camino, porque ¿qué implica el camino estrecho? Uno no sabe cuánto espacio tiene para moverse, pero sabe que es estrecho. Lo que delimita el camino es la Torá. Lo que delimita el camino son sus mandamientos, su palabra y todo lo que Él dejó escrito. Mientras vivamos dentro de ellos, ahí hay vida. El final de ese camino es vida. Pero después hay otro que no es tan estrecho, no es tan angosto, es más cómodo para algunos. Pero para los que nunca hemos creído que sus mandamientos son pesados, sino que son livianos para nosotros. Nos encanta vivir ahí, en ese camino, dentro de esos mandamientos. Y la iniciación de la lectura del día de hoy dice así, Moisés convocó a toda la de los hijos de Israel, ¿bien? Y les dijo, estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. ¿Estamos bien hasta ahí? Seis días se trabajará, más el día séptimo será Kodesh, santo. Día de reposo para Adonai, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno. Verso 3, ¿quién me acompaña ahí? Verso 3, ¿qué dice? No encenderán fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. ¿Ok? Hemos leído versión Reina Valera 1960, y ahora vamos a ponerle enfoco, vamos a ponerle ahí una lupa a la escritura para poder entender mucho de lo que dice ahí, que no es tan así. Conforma la traducción, ¿ok? No es tan así conforma la traducción. La Torá, si ahí dice, el que ha de morir será muerto, entonces el hermano está muerto. ¿En qué? ¿En qué está muerto? En vida. Como dijo Pablo, nosotros antes estábamos, ¿cómo estábamos? En nuestros delitos y pecados. ¿Usted sabía que estaba muerto? Yo no sabía, yo voy a hablar por mí en singular, en primera persona, yo no sabía que antes de que él llegue a mi vida, yo estaba muerto. No lo sabía. Más sin embargo, cuando él se reveló nuestras vidas, entonces él nos resucitó, porque estábamos muertos, y ahora nos dio una nueva vida. Y en esa nueva vida, todas las cosas viejas pasaron, ¿sí o no? Bueno, perfecto. Entonces, si ahora tenemos nueva vida, de hecho el Nuevo Testamento habla de una nueva vida en Cristo. Si ahora tenemos nueva vida, y volvemos a ser personas reincidentes, volvemos a estar, ¿cómo dice ahí? muertos. ¿Bien? Lo cual no implica muertos físicamente, pero sí, de la misma manera en la que estábamos muertitos antes de que él nos conozca a nosotros. Pero ahora vamos a ver las implicancias espirituales que eso tiene. Las implicancias espirituales. Cuando nosotros vamos leyéndola para allá, de hecho no era tan larga, no tenía tantos capítulos, porque estamos en un mes, perdón, estamos en un año que, ¿cómo se llama este año? Muy bien, año preñado, año de 13 meses. Cuando el año es normal, un año de 12 meses, siempre Bayak Hel va con Pecutei. O sea, hay que leer desde el 35.1 hasta el final de Éxodo. Pero cuando el año tiene 13 meses, entonces se parte. Una semana leemos esta, y la próxima semana leeremos la última parte del libro de Éxodo. ¿Bien? Eso para que usted vaya colectando alguna información ahí, de por qué a veces se lee juntas, y a veces se lee separadas. Es conforme a cuántos meses va a traer el año. ¿Bien? Estamos en un año de 13 meses. Por eso se lee separado. El año pasado leímos las dos juntas. Exacto. Muy bien. Y cuando leíamos la Parashah, ¿bien? Vienen los subtítulos, a veces me ayudan como para ir resumiendo así rápido. Habla de la ofrenda del tabernáculo, o para el tabernáculo, para el Mishkan. Habla de la obra del Mishkan. El pueblo trayendo su ofrenda, su trumá alzada, para la construcción del Mishkan. El llamamiento de Betzalel y Aholiav. Moisés, en un momento, tiene que suspender la ofrenda, porque dice, ya tenemos suficiente, le dijeron Betzalel y Aholiav. Le dijeron, ya tenemos, ya hay, basta, suficiente, hasta acá, está bien, que no traigan más, porque ya estamos pasados. No, no tan pasados, porque esto es exacto, pero no importa. Luego, tenemos el mismísimo acto, en el capítulo 36, versículo 8 en adelante, el mismísimo acto de comenzar a construir toda la obra. ¿Vieron cuando hablábamos en otros tiempos, un poco, ¿cómo sonaba eso? motivacional, motivacional, y hablábamos de que el Señor es orden. Cuando nos motivaban para que seamos gente ordenada, ¿en qué se ordenaba usted? ¿Cómo recibía usted ese versículo? Si le decían, el Señor es orden. ¿Algo más? ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? Es una interpretación, pero cuando a alguien le, motivacionalmente, a usted le decía que el Señor era orden, ¿cómo lo tomaba usted? ¿Para qué lado lo tomaba usted? ¿Para el lado del diezmo? Miren, lo usaban para eso también. Cuando hablamos de que el Señor es orden, por ejemplo, estamos hablando de que Él primero organiza todas las cosas, dispone de todas ellas, arma el plano, llama a la gente, capacita a esa gente, para luego comenzar a hacer la obra. Eso es orden. No sé qué tenía que ver eso, pero no importa, está bien. Eso es orden. El Señor planifica las cosas, las diseña, llama a la gente, capacita a esa gente que Él llamó para la obra, para que después esa gente comience a hacer todo conforme a lo que Él mismo diseñó desde un principio. Así está diseñada la creación de hecho. La creación está diseñada así exactamente. Por eso es que tanto, si le presta atención, si presta atención, si presta atención, si presta atención, va a ver que pareciera que a Oliab y a Betzalel los llamaron tres veces. Porque en tres porciones distintas venimos hablando de que Dios llamó a Betzalel y que Dios llamó a Oliab. No. Es que primero diseñó Él a quién iba a llamar. Luego, efectivamente los llamó. Luego los llenó y los capacitó. Y ahora es que los va a alargar para que comiencen a hacer toda la obra que Él mismo había diseñado. Y a mí lo que más me asombra, me asombra, hermanos, cuando usted lee la Parashash, yo me quedé asombradísimo. Y no es que no lo hayamos leído, es que sí lo hemos leído, pero como que la Escritura año tras año va tocando un punto de nuestras vidas diferente. La precisión con la cual Betzalel, a Oliab y todos los que Adonai llamó por nombre para poner manos en el arado, tuvieron que replicar la obra de una manera exacta. Exacta. Miren, esto lo vas a hacer así. Le vas a poner oro por adentro, oro por afuera, lo vas a recubrir así, después lo vas a hacer allá, después así, todo el protocolo antes de ingresar lo tenían ahí. Digan conmigo, era gente sabia, porque Adonai mismo los había llenado a ellos. No eran sabios porque nacieron sabios. No, 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 esa sabiduría, hay una sabiduría que Santiago habla, que es terrenal, que es animal, que es diabólica, pero hay una sabiduría que no proviene de este mundo. Hay una sabiduría que el mismísimo Dios llena a una persona, la capacita cuando va a poner las manos en el arado para que esa persona no se desvíe ni a diestra ni a siniestra de todo lo que tiene que hacer. Esas personas que Adonai ha llamado aquí, digan conmigo otra vez, eran sabios, pero a ninguno se le cruzó por la cabeza a aplicar su sabiduría o esa sabiduría adquirida para decirle, por ejemplo, a Hashem, ¿qué te parece si lo hacemos así? La menorá va a quedar linda, pero ¿qué te parece si le hago este ribete para acá en vez de para allá? ¿Qué te parece en vez de ponerle una almendra ahí, un almendro, le ponemos una manzana? En vez de ponerle a esto, bueno, vos me dijiste que hagamos un mitzbeach, un altar de oro, el que va a ir adentro del ojo del moed, el que llevaba el incienso era un altar de oro, pero donde se quemaban los sacrificios, el altar que estaba afuera, ese era de cobre. A ninguno de todos ellos se le ocurrió decirle al Eterno, mira, con el oro que sobró, ¿qué te parece si le ponemos a este en vez de cobre? Va a quedar más lindo. ¿Alguna vez alguien de los que está aquí tal vez me pasó a mí solo en alguna oportunidad lo he hecho siendo un ser humano con debilidades y en alguna oportunidad tal vez pecando de, ah, porque yo sé de aconsejarle a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas? Si a mí me parece que mejor puedo hacerlo de esta manera y hasta acorto el camino. No requiero de tanto esfuerzo, mira, si lo hago así me va a ir bien, vamos a llegar al mismo final, pero tomamos distintos caminos. Sin embargo, Adonai ya había decretado el camino, había puesto el protocolo, había dicho los cómo, los cuándo, los por qué, no. sin embargo, en el cómo y en el cuándo, todos los que estaban ahí sabían que se debían manejar, que esos eran los parámetros de vida para ellos. Le voy a dar un ejemplo, porque hoy vamos a hablar de algo que se llama Shabbat. ¿A alguien se le cruzó alguna vez por la cabeza que si trabaja en Shabbat le va a ir mejor que si no trabaja en Shabbat? porque es un ingreso más, es un ingreso más, es un día más de trabajo, es un ingreso. Pero a alguien se le cruzó alguna vez en la cabeza que si yo hago estas horitas extra me va a ir mejor a fin de mes. Pero ese no es el camino, ¿no? Ese no es el protocolo. El protocolo es si podés no trabajar en Shabbat, si Faraón no te está pisando la cabeza, no trabajes en Shabbat. Guárdate, guarda tus pies, es mi día. Te va a ir mejor si guardás mi día, ¿no? Me va a ir mejor si me gano la changa. ¿Vos decís? Porque ahí dice que no. ¿Vos qué opinás? Lo bueno de los esclavos en la antigüedad, Baruch Hashem que en Argentina hace muchísimos muchísimos años que no vivimos en esclavitud de manera literal, no tenemos monarquía en nuestro país, hay otros países que tienen reyes, España tiene reyes, los presidentes se designan medio a dedo, así medio rara la forma en la que ellos constituyen, el Principado de Mónaco, creo que Suiza o Suecia, Dinamarca, por allá hay países que todavía se manejan con reyes, con reyes. Y nosotros no sabemos muy bien qué es Inglaterra, no sabemos bien qué es eso, por lo menos quien les habla, con 36 años nunca me ha tocado vivir con una monarquía, pero resulta que cuando el rey dice esto vamos a subir el IVA del 21% lo vamos a poner en el 30%, y por más que usted quiera salir a patalear, le pasa lo mismo que hace Putin en Rusia cuando hay manifestación, de la naricita adentro, cárcel, chau, nada, pague el 30%, no hay queja, hay un rey, tiene que hacer caso, obedezca, cállese. Nosotros, argentinos, con nuestro carácter podrido que encima tenemos, imagínese si tuviésemos un rey, ¿verdad? Guau, lo que sería el obelisco, el monumento, la plaza de Mayo, todo, increíble, pero por ahí el rey viene con vara de hierro, viene con mano dura y nos hace sentir el rigor y nos acomodamos porque lo dijo el rey. Ustedes fíjense, imagínese, ¿sabe cuánto tardaron en hacer el Mishkan? ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer el Mishkan? Más o menos entre nueve meses y un año. ¿Ok? Entre nueve meses y un año. La gente que asistió a meter mano en el arado, no sé si hay alguien que ha metido mano en el arado, yo hablo de aquellos tiempos, ¿ok? La gente que se metió a la construcción del Mishkan, que pagó su ofrenda, que fue capacitado, que fue llenado y que ahora está metido en las cosas del Eterno, estuvo nueve meses, entre nueve meses y doce meses teniendo que leer el protocolo para no desviarse ni a derecha ni a siniestra para no morir. Para no morir. Esto se hace así, mi amigo. Mira, ¿qué te parece si... Mira, poquito ahí, mira, va a quedar mejor si lo doblamos un poquito así para abajo, va a ser más lindo, más llamativo para la gente. Cuando la gente venga, yo me imagino que van a ver eso y van a decir, usted no imagine, no piense, haga así como está hecho el protocolo que el que lo diseñó se llama el perfecto. ¿Alguien le puede perfeccionar la perfección? déjelo así. La perfección no se puede perfeccionar, ya es perfecta. Déjelo así, ¿ahí qué dice? No, dice que me va a ir mejor si ese pesito que yo creo que me estoy ganando y que me lo ahorro para poder irme allá a fin de año o cuando tenga que cobrarle la Hinaldo va a sumar un poquito más. Deje, deje eso, deje, sáquese de la cabeza eso porque conforme al perfecto eso no es así. Ahórrese querer perfeccionar al perfecto, déjelo ahí. A mí me encanta cuando Pablo dijo en un momento deje la ley quieta. A mí me asombra que Pablo le diga a la gente así, hey, shh, déjela quieta ahí, así como está. No hay que ponerle, no hay que sacarle, no hay que agregarle, no hay que dibujarla. Así, es perfecta. Así como está, déjelo ahí. Y me asombra que esa gente se haya dejado picar el cerebro nueve meses ahí. Un año. ¿Cuánto me aguantaría usted a mí de los 365 días y yo hablándole todo el tiempo? No, no, señor. No, fíjese que ahí le deje escrito cómo lo tiene que hacer. Así, hágalo ahí. ¿Cuánto me aguantaría usted a mí? No, que yo lo amo, pastor, que a mí me encanta que usted me enseñe y cuando me reta, a mí me, ¿cuánto tiempo me aguantaría y me querría? porque ahí papá lo estuvo un año a esos ahí. Un año. Y no se murió ninguno y ninguno hizo otra cosa que no sea lo que estaba ahí escrito por protocolo. Eso es algo asombroso que si no viene de parte de Dios nadie se puede someter a eso. Por eso es que la Escritura dice sométanse ¿a quién? ¿A quién hay que someterse al pastor? A Dios. Sométanse a Dios. ¿Pero cuál es el problema de la gente? Ojalá. Miren lo que le digo. Ojalá. Cinco minutos yo le digo a mí también. Cinco minutos me duran y se enojan y se van y me dijo y no me dijo ay que usted no me hizo y que sí me hizo. No me jodan a mí. Tengo tres hermosos hijos con los cuales son los únicos que son están ahí me taladran la cabeza y tienen permitido todavía. Todavía. No sé hasta cuándo. Mirá si viene otro camino. ¿Qué son todas esas señas ahí? Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 Vamos que quiero salir de acá para meterme en el día de Shabbat. Quiero salir, quiero salir. Segunda de Timoteo 3 16 No cualquiera podía someterse a Hashem. No cualquiera podía. ¿Se acuerdan cuando Coraj en un momento le dijo Coré le dijo a Moisés Moisés ¿Quién te crees que sos vos? todos los que estamos acá recuerden esto siempre Coré le dijo a Moisés todos los que estamos acá somos santos. a lo cual Moisés en ningún momento le dijo queridito usted está equivocado no, no, no estaba diciendo una verdad eso era verdad todos habían alcanzado santidad pero no todos habían sido llenados para soportar lo que había que soportar esa es la diferencia ese es el secreto hay que ser diga conmigo íntegro no cualquiera es íntegro dentro de la santidad no cualquiera es íntegro ¿qué es ser íntegro? ¿qué dice el Salmo acerca de los íntegros? de los tamim ¿saben quién era íntegro por ejemplo? Job la escritura dice que era un varón yashar betam recto e íntegro completo no tenía dobleces noé otro íntegro capacitado el Salmo 119 habla de los íntegros de camino los que andan en la perfecta ley de Adonai intachables la escritura nombra acerca de los ancianos de los diáconos todos los que querían poner mano a la obra le ponía un requisito fundamental que sean intachables que no tengan mal testimonio ni de los de adentro ni de los de afuera ¿es tan sencillo que afuera tengan mal testimonio de nosotros? ¿o que nosotros mostremos mal testimonio? bueno si tenía mal testimonio desde afuera esa persona no podía poner la mano en el arado debía ser íntegro podía estar en la congregación claro pero no podía ocupar ciertos lugares listo porque además de ser santo santificado distinguido hay que ser una persona íntegra dice segunda de Timoteo 3 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea como íntegro ese perfecto que aparece ahí íntegro enteramente ¿qué significa entonces ser íntegro? lo que dice ahí esa es la definición de íntegro enteramente preparado para toda buena obra eso eran los que habían puesto las manos en el arado en la construcción del Mishkan personas no solamente santificadas por Adonai porque habían salido de Egipto habían cruzado el mar habían sido lavados purificados santificados llenados por Dios y ahora eran personas íntegras para toda buena obra por eso es que nadie se quejaba ahí nadie se quejaba así como está escrito el protocolo así lo hacían ¿vieron cuando la escritura dice que nosotros vamos camino alá? al perfecto vamos camino él nos va refinando él nos va purificando algunos se ponen más duros más rebeldes peor les duele más les va a costar más van a sentir más el rigor porque purificar perdón porque refinar los va a refinar igual refinar los va a refinar igual porque si él los llamó él los va a refinar depende cuánto usted se ponga en rebelde modo rebelde peor para usted a mí lo que me diga el pastor yo no lo voy a hacer a mí no me va a afectar en nada a mí no me va a provocar ningún daño me tocará parar las 99 para ir a buscarlo en cualquier momentito lo voy a tener que ir a buscar pero no voy a ser yo quien sufra las consecuencias yo le avisé y hoy en el día de hoy no vamos a llegar a ver esto lo vamos a ver mañana quiero ir directamente para el versículo 3 que estábamos leyendo en la parasha el verso 3 ¿dónde estamos? acá ¿cómo dicen nuestras Biblias? a ver ahí llegué acá estoy 35 vamos a leer el 2 y el 3 ¿sí? 35 2 35 3 porque hoy el tema central del día de hoy más allá de lo que a mí me sorprendió de la parasha que es lo que recién les compartí cómo esa gente se sometió de una manera tan intachable y perfecta a Dios sin mover ni dejar de mover lo que estaba escrito eso a mí me rompió la cabeza pero hoy quiero centrarme en hablar del día de Shabbat porque además le va a ser de muchísimo beneficio a todos aquellos que nos miran que están en sus casas que tienen esta pregunta escuchen tienen esta pregunta ya que ustedes guardan el Shabbat ¿qué hacen en Shabbat ustedes? ¿nunca le preguntaron eso? ¿y qué hacen? ¿qué hacen ese día? ¿no hacen nada? muchos saben cómo contestar otros todavía no saben cómo contestar y entonces vamos a colaborar un poco con todo eso a partir de la parasha con estos dos textos seis días será hecho ahí dice trabajo bueno capaz que sale distinto ¿no? está bien seis días se trabajará más el día séptimo ese texto bueno yo lo voy a leer de la Torah ¿ok? seis días seis días será hecho trabajo y el día séptimo será para ustedes Kodesh Kodesh es decir santidad el Shabbat es Kodesh ya lo habíamos visto de igual manera el Shabbat es santidad Shabbat Shabbat Shabbaton será para Hashem todo el que haga en él en él o sea en el día de Shabbat todo el que haga en el trabajo morirá y ya hemos visto que es morir verso tres como dicen sus Biblias el tres a ver ese ¿No encenderán? Ok ¿En ninguna? Lo voy a escribir todo ya que está De vuestras moradas Asentamientos No encenderán fuego En ninguna de vuestras moradas Dice en hebreo En el día de Shabbat ahí termina ¿Qué es Lote Ba'aru? Ahí tradujeron como No encenderá Bien La palabra O mejor dicho Del verbo Ba'ar No es No encenderán ¿Saben que hace poquito Me pasó una vez Y no me había pasado Nunca en la historia Lo he escuchado de lejos Pero nunca me había pasado A mí Alguien que venga Y me diga Nosotros en Shabbat No cocinamos Lo había escuchado De otras congregaciones Nosotros no prendemos la cocina Nosotros no hacemos esto No hacemos aquello No hacemos No hacemos No hacemos Congregaciones mesiánicas Hablando Y se tomaban De estos textos Entonces yo los dejo Porque Tienen su mentor Y en todo caso Yo siempre Repito lo mismo Si hay alguien A quien yo le quiero compartir No es al congregante Para no confundirlo Es al mentor Para colaborarle En lo poquito Que puedo llegar a saber Para que corrijan Su congregación No yo corregir Al congregante De otro Yo no soy el pastor De esa persona Tiene su pastor Su mentor Entonces los dejo Dicen No, yo no hago esto No hago esto Yo no digo nada No me meto ahí En esos líos Pero el Lo tebaaru Es Es no consumirán Con fuego No consumirán Con fuego No consumirán No es lo mismo Que no Encenderán Ahí dice Lo Voy a poner la E A propósito Va sin la E Teba Teba Adu Lo teba Adu No Esto es igual a No consumir Y aparece la palabra Esh Solita Es decir Fuego No consumirán Y no Si usted lo lee así No se van a comer El fuego Si lo puede llevar Para ese lado No consumir fuego No, no No pasa por ahí Veamos el texto De Éxodo Ahí mismo En el capítulo 34 O sea Un poquitín Más atrás No hacía falta Irse tan lejos Un poquitito Más atrás 34 21 ¿Qué dice ahí? Porque viene hablando En contexto ¿Qué dice el 34 21? Muy bien Excelente Ya sea en la errada O ya sea en la ciega En Shabbat Descanse ¿Qué significa Ya sea en la errada O ya sea en la ciega? Cuando se siembra O cuando se cosecha Son meses distintos De hecho Tenemos fiestas Para eso también No me voy a meter ahí ahora Entonces Mire Culto racional Poco de lógica La escritura viene hablando Acerca de Si es Shabbat No importa Si es época Para Trillar Y después Poder sembrar Y no es No importa Si es época De Recoger Cosechar Si es Shabbat Usted se queda Quieto No importa Quédese tranquilo Que no se va a echar a perder Ni va a perder tiempo Ni va a perder beneficio Ni va a perder rédito No va a perder nada Usted se queda Quieto Viene hablando De Sembrar Y cosechar ¿Dónde se hace eso? A ver ¿Dónde se hace eso? Muy bien En el campo ¿Verdad? Sencillo Hoy vengo sencillo Cuando la escritura Habla de Lotebaaru No consumirán Fuego ¿Dónde? En ninguna De vuestros Asentamientos ¿Para qué se Para qué se quema El campo Antes de? Para poder Limpiarlo De toda maleza Y después Poder Sembrar Para quemar Toda maleza Y después Sembrar ¿A qué se dedicaban Los israelitas En este tiempo Entonces? La mayoría No todos Se dedicaban A los trabajos Agrícolas En el campo Por eso es que Adonai le dice No siembren No cosechen No preparen La tierra No consuman Con fuego No preparen La tierra Para el día De mañana Sembrar No tiene Nada que ver El texto Este que han tomado Para decir No podemos Prender Ni el fuego De la cocina No tiene Nada Que ver Acá se está Hablando Pura y exclusivamente De toda actividad Laboral Redituable Que te va a traer Un beneficio Económico A tu vida Eso es lo que No se puede hacer No se puede Incinerar El campo Para después Sembrarlo En el día De Shabbat No se puede Hacer eso Tranquilo Hasta ahí Estamos bien Vuelvo y repito Esto Nada tiene que ver De la pobre gente Que no le dejan Prender fuego En el día De Shabbat Ni para la cocina El texto No va para ahí Y por eso Es que hemos leído El 34 Algunos versículos Antes Para que vean Ni en la ciega Ni en la cosecha Shabbat Es Shabbat Pare Cese la actividad Tranquilo 12-16 De Éxodo Hoy vamos a hablar Duro y parejo Le vamos a dar Al Shabbat Al Shabbat Al Shabbat Primero para aprender Y luego para hacer No solamente Somos gente Oidora Somos gente Hacedora ¿Verdad que sí? Yo lo digo así Porque total Los hermanos Que están ahí Escuchan Lo que yo digo Aunque esté No Poquito Amén 12-16 Del libro De Éxodo Y viene Mire que viene Hablando De la celebración De Pesach Jajamatsot Pane sin levadura Pesach Pane sin levadura Y en el día primero Llamamiento De santidad Y en el día séptimo Micracodes Llamamiento De santidad Será para ustedes Ninguna labor Será hecha En ellos Solamente Lo que será comido Por cada persona Solo eso Es lo que ha de ser hecho Para ustedes Solamente Lo que va a ser comido Por cada persona Eso es lo que se puede hacer Diga conmigo Cocinar Cocinar la comida Para cada integrante De la familia Eso sí se puede hacer ¿Cómo había que comer El cordero De Pesach ¿Cómo había que comerlo? ¿Cómo? Asado al fuego ¿Verdad? No se podía hervir No se podía Asado al fuego ¿Y cómo iban a prender El fuego? Si era Shabbat ¿Cómo iban a prender El fuego Si era Shabbat? Porque el texto No se refiere El texto Del cual después Se tomaron Para decir No se prende fuego En Shabbat No tiene nada que ver Porque en Éxodo 12-16 El animalito El cordero Tenía que ser Quemado con fuego Y ese día La escritura dice Este primer día Es Shabbat Y el último día También va a ser Shabbat Solamente En ese día Van a hacer Para comer Para ustedes Solamente No van a hacer Otra cosa Diga La gente Prendía fuego No hay problema De hecho Pesajim Capítulo 5 Pesajim 5B ¿Alguien lo encuentra? Lo vi a alguno Buscando Por eso dije Pesajim Está en la Mishnah La Mishnah Pesajim 5B Uno Aprende de esta declaración Dijo Rabí Akiva Un tal Rabí Akiva No voy a hablar de él hoy No porque si no Pero aprende De la declaración De Rabí Akiva 3 Alajot Dice La eliminación Del Hametz ¿Alguien sabe Que para Pesaj Había que eliminar Todo lo que tenga Levadura? Antes de Pesaj Hay que eliminar Todo tipo de levadura En sí mismo Eso se constituyó Para el pueblo No conforma la Torah Para el pueblo Se constituyó En una fiesta En sí misma La fiesta De llevar la levadura Al templo Y esa levadura ¿Saben qué se hacía? Con ese Hametz Se prendía fuego Eso era una Una fiesta En sí misma Popular No marcada Por la Torah Pero sí se hacía Una fiesta La eliminación La eliminación Del Hametz Solo se puede realizar Mediante la quema Akiva Basa su opinión En el hecho De que está prohibido Encender el fuego En el festival ¿Qué quiere decir eso? Akiva Les está mostrando También Que sí se podía Encender fuego Recuerden Si llevamos El Hametz Afuera Y cae Shabbat Vamos a prender fuego Igual Y vamos a quemar El Hametz Igual Porque esto No tiene nada que ver Con no prender La estufa De tu casa No tiene nada que ver Con no prender La cocina De tu casa Y estoy Le cito La Mishnah A propósito A propósito A usted A alguno Le quedará El ojo cuadrado Pero hay otros Que ya la agarraron Y hay otros Que no van a ver Que van a decir Ah mira este Segunda dijo Akiva Dijo tres cosas La segunda La prohibición De encender fuego En Shabbat Fue señalada Específicamente En la Torah Para dividir Las diversas tareas Para dividir Las diversas Categorías Primarias De trabajo Categorías Primarias De trabajo Que es una Categoría Primaria De trabajo Se puede sembrar Sin primero Quemar el campo Que es primero Encender fuego El campo Y aquí Lo está dejando También clarito Dice Es una categoría Primaria De trabajo Y como es trabajo No se puede hacer Mi amigo Porque el problema No es el fuego El problema Es no trabajar Y el tercer punto Me lo voy a guardar Así avanzamos Le voy a dar un ejemplo Hay mesiánicos A los cuales No le gusta Poner el diezmo ¿Usted sabía eso? Están en absoluta Contra La contra contra el diezmo Están Reencontrados Contra el diezmo Se enojan Se embroncan Y todo Porque según ellos La escritura Lo resume todo A la gente A que antes En el templo Se llevaba En especias O sea Si usted tenía Un campito Y Sembraba ahí Uvas Iba a llevar El diezmo De la uva Si usted Tenía cebada Iba a llevar El diezmo De la cebada Y así sucesivamente Pero todo era relacionado Según ellos Y resumido Según ellos A toda actividad agrícola Pero resulta Resulta Que si todo Lo del diezmo Se resumía Actividad agrícola Y como yo no tengo Campo No voy a poner el diezmo Y además Le voy a decir algo Ustedes son más ladrones Todavía Porque El diezmo Se llevaba al templo En Jerusalén Y como no hay templo Nosotros no ponemos el diezmo Entonces lo resumen ahí Ok Esos mesiánicos El 90% De esos No enciende fuego En la casa Los que no ponen el diezmo Son los que no encienden fuego En la casa Generalmente Generalmente Si lo del diezmo Lo resumen todo al campo ¿Por qué Acá no También lo resumen? Si usted no tiene campo Usted puede prender fuego ¿Por qué No prende fuego En su casa usted? No Porque dice la Torah ¿Qué dice la Torah? A ver Que no encenderán fuego En el campo Pero usted no tiene campo Por eso es que no pone el diezmo Porque no tiene campo Pero resulta que no quiere prender la cocina Explíquemelo Porque no estaría comprendiendo yo Si no tiene campo No aplica ni una Ni la otra Así como usted dice Que no pone el diezmo Porque no tiene campo Perfecto Entonces prenda la cocina Quiero verlo yo A usted Prendiendo la cocina Porque usted no tiene campo Quiero verlo yo En Shabbat Que me cocine algo a mí Porque usted no tiene campo Apliquemos la lógica Pero la gente No es lógica La gente está Seguida desequilibrada El guardar el Shabbat Nosotros Al guardar el Shabbat Al guardar el Shabbat Nosotros estamos Aseverando Que Dios es el Creador Del cielo Y de la tierra ¿Cuántos tienen un Dios Creador del cielo y la tierra? Guarda el Shabbat Porque es la única manera De que usted Con sus actos Diga Que su Dios Es el que creó El cielo y la tierra También Al guardar nosotros El día del Shabbat Proclamamos Que no Existe otro Dios Y que fue Él Quien nos rescató A nosotros De Egipto O nos rescató Otro Dios A nosotros de Egipto Cuando estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados En este Egipto En el cual vivimos ¿Quién nos rescató A nosotros? Si es Adonai El que nos rescató A nosotros Entonces Debemos Guardar el día De Shabbat Por honor a Él Porque eso Lo reclama la Escritura No el Pastor Obviamente Vamos a mencionar El libro de Levítico Capítulo 19 ¿A cuántos les gusta La santidad? Sin santidad Nadie le verá Vamos todavía Perfecto Mi amigo 19.1 De Levítico Compartimos Ese texto Ese pensamiento Y esa actitud Pro Ser santo Pero conforme A lo que está escrito Vais a ver Adonai El Moshe Lemur Y habló Adonai A Moshe Diciendo Habla A toda la edad De los Beneis De Israel O sea A toda la Asamblea De los hijos De Israel Estoy leyendo El Dos A 19.2 Y les dirás A ellos Que Dos Y Santos Distinguidos Serán Porque Kadosh Anish Hashem Porque Santo Soy Santidad Soy Yo Santo El Ohe Eishem Su Dios El hombre A su madre Y a su padre Temerá Que más dice ahí Y los Shabbatot Vigilarán Guardarán Yo soy Adonai Su Dios Y mis Shabbatot Ya dice acá ¿Cuál es la diferencia Entre Shabbat Y Shabbatot? Shabbat Shabbatot Esto es plural Se pluraliza La palabra ahí Pero generalmente Los Shabbatot Se dedica A los días De cita Por ejemplo Si un día De pesas Cae un día Miércoles Ese día Miércoles Se considera Un Shabbat Pero de la categoría De la moed De la fiesta De la cita Es un Shabbat De cita Que puede caer Un lunes Un martes Un miércoles No necesariamente De viernes Al atardecer A sábado Al atardecer Cuando la escritura Habla de viernes Al atardecer A sábado Al atardecer Es Shabbat Ahora la escritura Nos dice No solamente Ustedes van a vigilar Mis días De viernes A la tarde A sábado A la tarde Sino también Sino también Los Shabbatot Si pesas Si pesas Cae el lunes Mi amigo Ahí ese día Es Shabbat Y ese día Yo quiero que vos Estés Cita Shabbat De fiesta O de cita El día De Shabbat Es Número uno Para recordar Que Dios Es el creador Del cielo Y la tierra Y todo lo que hay Número dos Es para descansar Cesar De las labores Que generan Rédito Económico ¿Cuántos leyeron Alguna vez El texto que dice No solo de pan Vivirá el hombre? A ver ¿Le gustaba? Y hasta se lo ha compartido A mucha gente Tal vez capaz Bueno Vívalo mejor Mejor Vívalo No solo de pan Vivirá el hombre Cese No se vaya todavía Átese a la silla Número tres Señal El día de Shabbat Es señal De santidad Entre él Y su pueblo El día de Shabbat Es una señal Número cuatro Zahor El día de Shabbat Es para recordar 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 ¿Qué cosa? Que mi cuñado Me debía plata Yo le presté Ahora le voy a llamar A este guacho Que no me devuelve Al plata Escuchame una cosita ¿Vos ya cobraste? ¿No? ¿Te hiciste loco? No es para recordar eso Es para recordar Que un día Él nos sacó A nosotros de Egipto Porque en otro tiempo Éramos esclavos El día de Shabbat Es para recordar Que ya no le pertenecemos Más al sistema mundo De que ya no somos Más esclavos Del sistema De que ya no estamos Más supeditados Bajo las zarras De Satanás Que no le pertenecemos Más a él Te reprendo Satanás Pero en el Shabbat Me voy con vos ¿Cómo? Póngale lógica Póngale lógica ¿Cómo que un día Me querés Y al otro Me odiás Se va a enojar Un día Satanás Y va a venir Con un reclamo Acá el pastor Escuchame ¿Hay un congregante Tuyo? Vos me echás a mí Pero vos no sabés Lo que me hace El Shabbat Me va a buscar Ah Con razón Vos no te vas También Es para recordar Que él nos sacó De Egipto A nosotros Número cinco Es para Guardar O vigilar Porque también Deuteronomio Aplica lo mismo Dice Recuerda el día De Shabbat Dice en Éxodo Y en Deuteronomio Dice Guarda el día De Shabbat Y en ambos casos Dice Porque yo Lo saqué A ustedes Cuando eran Esclavos En casa De Egipto De Faraón Yo lo saqué A ustedes Recuerden El día De Shabbat Ténganlo presente Por eso es que Cuando hablaba Antes la escritura Acerca de la comida Solo eso Van a hacer Ustedes En el día De Shabbat Van a cocinar No pierdan Tiempo En estar pensando Ay tenía que hacer Las compras hoy No en Shabbat No Las compras Se hacen Antes En Shabbat Se cocina Pero las compras Antes Solamente Te estoy dejando Sigue con la cocina No hay problema Prender la cocina Y cocinar No hay problema Cocinar Pero solo eso Ay no es que me olvide Nada Excepto que corra peligro Tu vida Excepto que Porque ahora vamos a llegar A eso también Para que le siga quedando La cara más larga Y se siga sintiendo Más avergonzado Sabe que eso es muy lindo Para mi Cuando yo estaba ahí Y yo me iba bajando Así de la silla Mi pastor ya me conocía Porque yo decía Ay que avergonzado Que me siento Señor Que mal que estoy Haciendo las cosas Cuando podría Tranquilamente Hacerlas mejor Pero eso En un carácter Como este ¿Cuántos saben Que tengo carácter Bastante podrido? En un carácter Así Eso siempre me ayudó Para bien Nunca para mal Porque siempre entendí Que conforme A la escritura Y no a lo que yo pensaba Si él Me dejaba La cara roja Era porque me amaba Si yo me quedaba Ahí un costadito Y como que Ni mu ni fa No Lo que predicó No es para mí Y todas esas cosas Que a veces uno piensa Sentite un bastardo Pero si te estás sacudiendo Así como me sacude A mí también Sentite amado Sentite que te estoy dando Otra oportunidad Ey ya te lo enseñé A esto ¿Hasta cuándo? Ey te estoy mostrando Que Bezalel Y todos los que entraron Ahí en el templo Los volví locos 365 días del año Y ninguno dijo Mu Nada Cumplían Y hoy lo estás leyendo Ahí escrito Guau Que llamado El de Bezalel Bueno También nos llamó A nosotros Ahí Borre Como hacíamos En otro tiempo Alguna vez Yo no lo hice nunca Pero Lo he intentado Cuando decía Borre su nombre Ahí el nombre es Ponga su nombre Ahí ese es usted Estoy lejos De ser como Josué Me gustaría Pero Sobre todo Cuando Josué dice ¿Querés que vaya A aquellos dos Que están allá Y no vinieron Y les vino El Espíritu Santo ¿Querés que los mate? Ese soy yo Dejame que vaya Y los mato Hombre ¿Qué le dijo Mosé? Hombre Ojalá todos Recibiesen Rubas a Kodesh Hayan venido O no hayan venido Ojalá todos Fueran profetas Acá Después cuando Josué Dijo Voz de fiesta Hoy con el pueblo Dijo Ay Josué Querido Ese si era yo Ahí si tenía que borrar No discernió Josué Que en realidad No era voz de fiesta O por lo menos No de fiesta Para nuestro Dios Era voz de Que se había descontrolado El pueblo ¿Verdad? Vamos a ver a Yeshua Que como es mucho Más lleno de amor Como que más bueno Como que él es más santo Como que Como es distinto Al del antiguo Capaz que dijo otra cosa En Mateo capítulo 12 Verso 1 al 8 Vamos a ver estos ejemplos El Shabbat es para recordar Que Dios es nuestro Dios Que él es el creador Del cielo y la tierra El Shabbat es para descansar De toda labor económica Que generan un rédito económico El Shabbat es señal de santidad El Shabbat es para recordar El Shabbat es para guardarlo Y Yeshua En Mateo 12 1 Iba caminando Iba por los sembrados En un día de Shabbat Y sus discípulos tuvieron hambre Y comenzaron a arrancar espigas Y a comer Viéndolo los fariseos Le dijeron He aquí tus discípulos Hacen lo que No es lícito Hacer en el día De Shabbat Pero él les dijo No han leído Lo que hizo David Cuando él Y los que con él estaban Tuvieron hambre Como entró En la casa de Dios Y comió de los panes Del rostro Que no le era lícito Comer Ni a él Ni a los que con él Estaban Si no solamente A los sacerdotes O no han leído En la ley Como en el día De Shabbat Los sacerdotes Del templo Que hacen Profanan el día De Shabbat Y son Sin culpa Pues les digo Que uno mayor Que el templo Está aquí Y si supieran Que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio No condenarían A los inocentes Porque el hijo Porque el hijo del hombre Es el señor Del día De Shabbat Entonces Tenemos lamentablemente Todo un sector Muy grande Muy numeroso Que solamente leen Que como él Es el señor Del día De Shabbat Él lo cumplió Por mí Yo no lo tengo Que cumplir más Yo no sé Qué tiene que ver No calza Por ningún De verdad No entiendo Esa interpretación Por ningún lado Pero no me voy a meter En ese ámbito En el día de hoy Sino más bien Con nosotros Que somos Como se dice Shomer Shabbat Guardadores de Shabbat Acá había un problema Entre guardadores de Shabbat Los fariseos Y masías Que Era un guardador De Shabbat ¿O no? Y los discípulos Es difícil decir Que uno es discípulo De Jesús Y no guardar El Shabbat Como él guardaba Porque estos discípulos Si guardaban En el día de Shabbat Estos discípulos Que están acá Habían Agarrado Para Comer Los fariseos Tenían Otra mirada Cerca del día de Shabbat En el cual Eso estaba mal No se podía hacer Y eran problemas De interpretación Conforme a la lajá ¿Ok? Eran Diferentes puntos De vista O interpretaciones De un texto Lo que se queda Quieto Y lo que se queda En el medio Que el Shabbat Hay que guardarlo Después vemos Los como Por eso era La parasha Mishpatim Los como Se guarda Un día de Shabbat Pero el Shabbat Hay que guardarlo Y entonces Mashigas Quien es el amo El dueño Del día de Shabbat Les está diciendo Como ustedes Me van a enseñar a mí Si yo soy el amo De este día Como ustedes Tienen el tupé De enseñarme a mí Que se puede hacer Y que no Si en realidad Este día Lo cree yo Estamos todos locos No había problema En Arrancar Para comer No había problema Porque la Torah No prohíbe eso Mire Marcos capítulo 2 Verso 23 Vamos Todo evangelio Todo Mashia Todo como guardar El Shabbat Que se puede hacer Que no se puede hacer Para nosotros Hoy en día En estos tiempos Marcos capítulo 2 Verso 23 Es la misma parábola Perdón Es la misma situación Porque no es una parábola Pero vista En dos evangelios Diferentes Aconteció Que al pasar Él Por los sembrados En un día De Shabbat Sus discípulos Andando Comenzaron a arrancar Espigas Entonces Los fariseos Le dijeron Mira Porque hacen En el día de reposo Lo que no es lícito Pero él les dijo Nunca leyeron Lo que hizo David Cuando tuvo necesidad ¿Qué hizo David? Sintió hambre Él y los que con él Estaban ¿Cómo entró En la casa de Dios Siendo aviatar Sumo sacerdote Y comió los panes Del rostro De los cuales No es lícito Comer Sino a los sacerdotes Y aún Les dio A los que con él Estaban También les dijo El día de Shabbat Fue hecho Por causa Y no el hombre Por causa Del día de Shabbat ¿Qué quiere decir eso? El día de Shabbat Fue hecho Por causa Del hombre Ya conmigo En beneficio El día de Shabbat Fue hecho En beneficio Del hombre Y no el Shabbat Y no viceversa Porque eso es lo que dice Y no el hombre Por causa Del día de Shabbat ¿Quién se beneficia De guardar un Shabbat? ¿Para qué lo creó El Eterno? Para nuestro beneficio Cuando él dice En la Escritura Y lo leemos En Isaías Lo leemos En Ezequiel Y en el Primero del mes En la cabeza De la luna La luna nueva Perdón Y en el día de Shabbat Vendrán todos A postrarse Y a adorar mi nombre ¿Para quién es el beneficio? Para nosotros Por tanto El Hijo del Hombre Es Señor Aún del día de Shabbat Clarísimo Muy bien Mashiach ¿Hasta ahí Podemos comer O no podemos comer? ¿Podemos arrancar O no podemos arrancar? Claro Es que estos Venían de camino ¿A dónde venían De camino? A jugar a la bolita A jugar Al cebibón No sé A qué podían jugar En aquella época Venían a la sinagoga Venían Como dice la Escritura Como era su costumbre De guardar el día de Shabbat Venían a la sinagoga Y ya que estaban Manotearon ahí Comieron Esto Mateo capítulo 12 Verso 9 Mateo 12 9 Pasando de allí Vino a la sinagoga De ellos Y es aquí Que había allí Uno que tenía La mano seca Y le preguntaron A Yeshua Para poder acusarlo Le preguntaron ¿Ok? ¿Es lícito Sanar En el día de Shabbat? Él les dijo ¿Qué hombre habrá De ustedes Que tenga una oveja Si ésta se cae En un hoyo En día de Shabbat No le eche Una mano Y la levante? Pues ¿Cuánto más vale Un hombre Que una oveja? Por consiguiente Es lícito ¿Qué cosa? Es Lícito Hacer El bien En el día de Shabbat Entonces dijo Aquel hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y le fue restaurada Sana Igual que la otra Y los fariseos Tuvieron consejo Contra Yeshua Para destruirlo Wow Marcos capítulo 13 Se replica La misma situación En Marcos capítulo 3 Verso 1 al 6 La misma situación Voy a leer Directamente El verso 4 Marcos 3 4 Es lícito En los días De Shabbat Hacer el bien O hacer el mal Salvar la vida O quitar la vida Pero ellos Callaban Entonces Mirándolos Alrededor Con enojo Vieron que Este Jesús Que es tan bueno Es tan amoroso Es tan misericordioso Me perdona Todo lo que yo hago Resulta que Ahí dice que Mirándolos Con enojo Entristecido Por la dureza De sus corazones Le dijo al hombre Extiende tu mano Él la extendió Y la mano Le fue sana Marcos capítulo 13 Marcos 6 Ya que estamos En marco ahí Marcos 6 Salió Yeshua De ahí Y vino a su tierra Y le seguían Sus discípulos Y llegado El día De Shabbat Comenzó a enseñar En la sinagoga Y muchos Oyéndole Se admiraban Y decía ¿De dónde Tiene Este Estas cosas? ¿Qué sabiduría Es esta Que le es dada? Estos milagros Los que por sus manos Son hechos ¿No es este El carpintero? Voy a leer literal Lo que dice ahí Hijo de María Hermano de Jacobo José Judas Y de Simón ¿Llegamos ahí? ¿Lo leyeron? Ok Hasta ahí ¿Dónde estaba Yeshua? En la sinagoga Enseñando Haciendo milagros Compartiendo Su sabiduría La gente Se admiraba Lucas capítulo 13 Verso 10 ¿Qué se puede hacer En Shabbat? Se puede hacer El bien Sanar Milagros Compartir Enseñar Congregar Enseñaba Yeshua En una sinagoga En el día de Shabbat Y había allí Una mujer Que desde hacía 18 años Tenía espíritu De enfermedad Andaba encorvada Ninguna manera Se podía enderezar Cuando Yeshua La vio La llamó Y le dijo ¿Mujer? ¿Mujer qué? Vía conmigo Eres libre ¿Cuál era el problema Que teníamos nosotros Cuando estábamos Presos Con Faraón? Éramos Y en el día de Shabbat Que hay que recordar Que él nos Nos sacó Es decir Nos libertó De la esclavitud Que allá teníamos Por lo tanto En el día de Shabbat Es para que nosotros Seamos gente Libres 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 para Y todos corrían Y yo los miraba No tiene pinta Libres Libres para Yo le ponía La mejor cara Pero a mí Como que se me nota Mucho Yo prefiero Que hagamos Yo prefiero Que cantemos Menos Y que hagamos Más Y que hablemos Menos Y hagamos Más Yo prefiero A mí Lo simple ¿Para qué Tanto Más Se compartían Los mocos ¿Para qué Tanto? ¿Para qué Tanto? Si sigue Igual Se le nota Que hija de faraón Todavía Se le nota ¿Para qué? Es práctico ¿Saben lo que nos costaba A nosotros Cerrar el negocio En el día Que más se vendía? El día Que más se vende El día En el cual Todas las chicas Quieren tener Ropa linda Para irse A bailar Y nosotros Vendiendo ropa Y el día En el cual Más se vende Shabbat Transpiramos La gota gorda A veces Pero era purita La carne Que quería salir Nomás Que quería Poner la opinión De decir ¿Y qué te parece Si Nada Cierre Ok Ya Tocó Si somos libres Señor Y entonces Ahí sí corría Libre Para Correr Pero había días En los cuales No me daban Ni ganas Porque El que conoce Dicierne ¿Sí o no? No porque Mi Dios Dicierne Los corazones Y las intenciones De gracia Que no lo consumió Sabiendo usted Todo eso De gracia Ahí Hombre A veces Queremos sacar Chapa De ¿De qué? Digo yo Yo congrego En casa No digan No digan No digan No digan No digan Porque ahí Ahí guardan El Shabbat ¿Para qué Le dice Si usted No viene? Es que Estos planteos Yo los tuve Con hermanos Así cara a cara Face to face Panim el panim Fue allá Tres idiomas Fua Cara a cara Hermano Escuche Usted le dijo Al pastor Que no iba A congregar Más ahí Que esa iglesia No guardaba En el Shabbat Y entonces Ahora venía Acá Usted viene acá Pero acá no viene Usted dice Que viene acá Pero yo no lo veo Usted en el día De Shabbat Está haciendo Platita allá Money Shekels Usted se imagina Si ese pastor Lo encuentra En el día De Shabbat A usted Haciendo money Y le dice ¿Te acordás de mí? Que me dijiste Que En otras palabras Me dijiste Que yo era un pecador Que no guardaba El Shabbat Y que vos eras santo Porque si guardabas El Shabbat Pues estamos Haciendo lo mismo Vos me vendés Yo te compro Yo se lo decía Porque no tengo problema En decirlo Lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal Entonces Aquí tenemos Un conflicto Porque muchos De ustedes Que me están mirando Así con medio Cara rara Van a decir Bueno Pero mire pastor A mi no me toca Otra que Tengo que trabajar Bien hermano Muy bien Peor es que usted Sea un vago De porquería Y se quede tirado En la cama En su casa No haciendo nada No quiero Esa gente acá Entonces ya aviso A los que nos están mirando Que si quiere venir Algún vago acá No los queremos Ahí la escritura dice Que los vagos No entrarán En el reino De los cielos Porque son vagos Los que no ponen La mano en el arado Los que están ahí Los que tienen Mucho tiempo libre ¿Para qué tienen Tiempo libre? Dice ahí Para Hablar cosas Que no deben Me gustan La gente Que está Trabajando Ok La pregunta es ¿Qué estás haciendo Para revertir Esa situación? ¿Te toca Trabajar en Shabbat? Ok Faraón Está reinando El mundo Dice la escritura Ahí que el príncipe De este mundo Es Satanás O sea que no te va a dejar Así tan fácil Que guardes el Shabbat No te va a dejar Pero vos ¿Qué estás haciendo Para que sí Te deje guardar El Shabbat? ¿Ya te buscaste Otro trabajo? ¿Estás tirando Currículum? ¿Estás viendo Otras opciones? Si te salió Este que te dice Mira Yo Yo Te necesito De lunes a jueves De domingo a jueves Te pago 50 Ah no A mí El de Shabbat Me paga 100 Agarran los 50 Escuchen Agarran los 50 Tendremos Tendremos que ajustar Un poquito más Los pantalones Tendremos que dejar De gastar En cosas Que a veces Gastamos Porque tenemos Para poder cumplir Un mandamiento De papá Cuando a mí La gente Me habla De amar al Señor Yo le voy a decir Como una de las mejores Formas de amar al Señor Ahí dice Guarde sus mandamientos Y le voy a decir Que para poder Guardar uno De sus mandamientos Muchas veces Te la tenés que jugar Muchas veces Te la vas a tener Que jugar Vas a tener que demostrar Que sos digno de Ay no Pero yo no sé Si voy a llegar Hace números Sentate Organizate Porque así Hace nuestro Dios Se sienta Organiza Entonces así Ajustate A donde te tengas Que ajustar Y procura Siempre poner Por encima El mandamiento Y vas a ver Que te va a ir bien No al revés No es al revés Es primero Bueno voy a ver Porque si usted Me paga 50 Ofrezcame 80 Mientras voy a seguir acá No Anda para allá Agarra los 50 Asegurate el viaje Hace méritos Porque la escritura Dice que cuando nosotros Trabajamos para el sistema Hay que trabajar Que todo lo que hacemos Hacerlo como para El Señor Y como lo vamos a hacer Como para Él Y se nos va a notar Y se nos va a notar Y vamos a poder Guardar el Shabbat Y vamos a poder Guardar su palabra Y nos vamos a instruir A nutrir A estar contento Compartiendo el Shabbat Entonces Entonces Él es quien va a poner En el corazón De esa persona Bueno ahora si Págale 80 Ah pero yo cobraba 100 allá ¿Cuál es el problema De nuestras vidas Muchas veces Por eso yo me enojo Con Los congregantes De casa de Muná Principalmente El problema De nuestras vidas Es que Hay que poner a Dios En el primer lugar Venimos de esas iglesias En las que la gente Habla así Y no sabe lo que dice Pero eso no quita Que lo que primero Hay que poner Por delante De todas las cosas Es al Eterno Y yo veo Bien claramente Que el Eterno No es el primer lugar De un montón De familias No es el primer lugar Porque se nota Yo puedo brindarles A ustedes Testimonios Largo Y tendido Y a mí no me gusta Hablar de mí De que es verdaderamente Jugártela Por el Eterno Y tener que dejar Bueno Lo voy a tener que dejar Y pero a mí Viste que yo Y a mí me gusta Y hace tantos años Y me parece que Y para darle una manita Nada Todos esos peros En el protocolo Dios No entran No entran Por ningún lado Es sí Es no Hay familias Que su diagrama familiar No está Dios En el primer lugar Por ahí anda Capaz que en un top Five En un top Cinco Por ahí anda Pero no en el primero No yo sí Pastor Sé que tengo que servir Al Señor Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Ok Muy bien Qué bueno ¿Y qué estás haciendo En pos De eso Ya hablaste con tu patrón Le dijiste Mire usted Me da Podría no trabajar El día de Shabbat Los domingos A las ocho De la mañana Yo estoy acá Pero denme el sábado Vemos qué dice el patrón Capaz que el patrón dice que sí Capaz que el patrón dice que no Pero qué hiciste Qué hiciste para Qué estás haciendo En pos De Qué estás haciendo Vuelvo y repito Yo soy el primero Que quiere que ustedes Trabajen Y si tiene Toca trabajar en Shabbat Bueno No estoy yo ahí Ni con el látigo Ni para apedrearlo No No conozco A ningún integrante De Casa de Muná Ya lo he dicho Incansablemente Que a mí me haya dicho Pastor Voy a poner Dos días de ayuno Nosotros sabemos Que el ayuno No es magia Dos días de ayuno Usted me acompañaría Porque si lo hacemos De a dos Por ahí Dos días de ayuno Para poder encontrar algo Y que el día de Shabbat Miren No, no, no Trabaje Estoy buscándole la vuelta Por todo Ya hablé con el patrón Ya hice esto Ya hice aquello Me ayudaría con un ayuno No sé Ya no sé qué hacer Pero estoy buscando la vuelta Nadie Nadie Nunca ¿Saben qué hacía yo? Esto que les estoy contando Todas las opciones Habías ahí por haber Y cuando ya no había Opción A la mano Al alcance ¿Qué hacer? Y algo tengo que hacer ¿Qué más? Señor Yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Y yo quiero ¿Conocen los nenes caprichosos? No veo nenes caprichosos Así de la misma manera Para las estupideces Que para pedirle al eterno Señor Yo quiero guardar tu día de Shabbat No los veo No veo todavía Paredes ahí Que se les esté cayendo el revoque De tanto que le están pegando No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo nadie Esto tiene que ser de acusación Para nosotros Los que nos decimos Vigiladores del día de Shabbat Porque No están alineados Los planetas No veo al eterno Encabezando la lista Vuelvo y repito No veo paredes Machucadas de cabezazos Cosa de que yo puedo Dar testimonio de eso He Roto paredes Con la cabeza En pos De poder servirle al eterno De alguna manera De verdad Ustedes De verdad Pero de verdad Saben lo que es Pedir Días De vacaciones Adelantados Semanas de vacaciones Adelantadas Días sin goce De sueldo Sin goce De sueldo Sin goce De sueldo Sin ingreso No había EIN No hay No pero eso está mal Si puede ser Mire Escuche Hoy en día Yo le digo Y Espere Espere No sé si Espere Hoy yo A usted Pero yo en otro tiempo Lo hice Me la jugué Di todo lo que tenía Todo lo que estaba Al alcance de mi mano En beneficio En pos Del creador Déjeme decirle algo Mal no me fue Mal no me fue No nos para nadie Cuando nosotros Creemos No te para nadie El otro día Hablábamos con Hermana Vicky Porque hemos vivido Experiencias similares Hermano Héctor Yo de chiquito Jugaba la pelota Y ellos tienen ahí Jugando a Yamil también Y por ahí nos tocaba Ellos me contaban Que fueron Los llamaron Para jugar En un lugar Fueron a uno Y le tocaba en otro Una cosa así Que tuvieron que Rápido al otro Como que le pifearon De dirección O algo así Me había No recuerdo Como bien Como había sido Pero a mí Por a veces Me tocaba jugar En dos clubes Entonces terminábamos Un partido Y papá o mamá La que estaba ahí Volando a la otra Punta de Rosario Para jugar otro partido Porque el nene El nene es feliz Tira ahora El nene ni se enteraba El nene jugaba Porque nos gusta Jugar al fútbol Pero los felices Somos nosotros Hay que decirlo Mi papá dejó De ser feliz Cuando yo dije No juego más al fútbol Ay no era que Yo me tenía que sentir feliz Yo le dije Papá no juego más al fútbol Y le dije ¿Cómo no va a jugar más al fútbol? ¿No dijiste que yo tenía que ser feliz? Bueno Yo soy feliz No jugando más No pero no puede ser Ah 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 Pero hacíamos Todo Lo que estaba A nuestro alcance Y más Todavía Y cuando teníamos Que salir a bailar Y Meternos Diez Quince Adentro de un auto Y todos apretados Y gastarnos Hasta todo lo que teníamos En pos de Ser Guau Que lindo que la pasé No veo Que ahora Eso Se haya dado vuelta Para hacer el bien Entonces Dice Isaías 58 Y nos vamos Verso 13 Con toda esta hermosa paz Que a mí me gusta Compartirles los mensajes Sin gritar Dice Isaías 58 13 ¿Quién me lo comparte Con voz de arcángel Si todavía le queda Fuerte y tronante Isaías 13 Y 14 Si el retaquera Es el día de reposo Que quiere Que hacer Tu voluntad En el día santo Y lo llamar Felicia Santo Dios De Adonai Y lo De herales No andando En tu propio camino Ni buscando Tu voluntad Ni hablando Tus propias palabras Entonces Te reivindicarás En Adonai Y yo Deé subir Sobre las alturas De la tierra Y te daré De comer La heredad De Dios Tu padre Porque la boca De Adonai Lo ha hablado Amén Más o menos Si regresas Desde el Shabbat Tu pie Si regresas Desde el Shabbat Tu pie De hacer Jefetz Ahí ponen Tu voluntad Jefetz No es tu voluntad Jefetz Es lo que A uno le da Complacencia Lo que a mí Me hace sentir bien ¿Qué te hace sentir bien? Y creo que Mañana juega El Leeds A las nueve Por ahí Vi la propaganda El equipo De Bielsa Contra el Tottenham Van a perder otra vez Porque vienen Pero eso a mí Me genera Complacencia Pero es Shabbat Cuando voy a prender El televisor De el Shabbat Tengo que retraer Mi pie Porque no es un día Para mi complacencia No es para mí La complacencia Por eso es que a veces Cuando Vuelvo y repito Nos toca trabajar En Shabbat No veo A gente Preocupada De que estamos Haciendo algo Que no se debe hacer Porque lo sabemos Yo estaría ahí En el día de Shabbat Trabajando Supongamos que me toca Pero estaría cortando Como la ¿Vieron cuando cortábamos La margarita? Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere ¿Cuándo me larga Faraón? ¿Cuándo me larga? ¿Cuándo me larga? ¿Cuándo me larga? ¿Cuándo me larga? Bien Pero por dentro Me estaría carcomiendo No es el día De mi complacencia Es el día De retraer el pie De mi complacencia Ya tuviste seis días Para hacer lo que quería Ahora no Cese Cese Toca hacer el bien Toca congregar Toca la espiritualidad Toca recordar De que el hombre No solamente vive De lo Sino de toda palabra Que sale de la boca De Hashem Si regresas Desde el Shabbat Tu pie De hacer lo que te complace En el día De mi santidad Por si a alguien Se le olvidó En el día De mi santidad Entonces Llamarás al Shabbat Delicia Si no No es Un Shabbat Deleitos Delicioso Y nos habla De la palabra Mejubat Ahí hay un lío Árbaro Y cabet ¿Qué es? ¿Qué cabet? Que es cabet Cuando dice Honra a tu padre Y a tu madre Cabet Ahí aparece la palabra Cabet Honra Al Shabbat Aparece la misma palabra Honra el día De Shabbat Dele importancia Dele el peso Necesario Es Shabbat Es Es santidad Es santidad Para Hashem No para nosotros Para Hashem Hashem lo hizo En beneficio De nosotros Eso es otra cosa Pero yo no me voy A complacer A mí mismo Hashem Me va a complacer A mí Porque yo estoy Guardando su día Kodesh Amén ¿Qué se puede hacer Entonces en Shabbat? Bien Ser libre ¿Cuándo expresamos libertad Nosotros? Al guardar el día De Shabbat Demostramos que somos Verdaderamente libres Que el Hijo del Hombre Nos hizo verdaderamente libres Bueno guarda el Shabbat No, eso para mí no Y entonces ¿Se puede trabajar en Shabbat? Muy bien Muy bien En el mientras tanto Yo hoy me sitúo en esto ¿Qué estás haciendo Para no seguir trabajando en Shabbat? Bien Diga conmigo Hoy es Shabbat Cambie la cara entonces Me voy deleitoso Me voy amado ¿Se siente amado? Ninguna reprensión Al momento Es causa De alegría Ni de gozo Pero Pero Es para nuestro bien Amén Vamos a dar un aplauso Al Rey entonces Shabbat 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 Para todos Aplausos 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 Aplausos